Si no me amas, si no me amas, no me amas Desde ese tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Cada vez en mi Dios te podrías jurar Cuando te quise y te quiero tu herida Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Desde tu marcha atrás no me quería faltar Adiós, amor, me fui de ti El amor de tu vida Cuando te quise y te quiero tu momento de tenerte Me resignaré a olvidarte porque me fallaste Te quiero, te quiero, te quiero ¡Ay, chiquitos! ¡Eso! ¡Ay, chiquitos! ¡Ay, chiquitos!